señores y la verdad es que al parecer el dinero sobra en la república dominicana la junta central electoral sólo en dietas para el personal que trabajará en las primarias del próximo domingo pagará nada menos que 185 millones de pesos mientras en nuestros hospitales la gente se muere por falta de medicamentos vaya democracia la que nos gastamos pero cabe aquí el viejo dicho de que a lo que nada nos cuesta hagámosle fiesta la junta central electoral adjudicó a la empresa administración y atesoramiento de w n un contrato para el servicio de ensobrado y distribución de las dietas que se pagarán al personal que elaborará en las primarias simultáneas de los partidos de la liberación dominicana y revolucionario moderno de acuerdo con la información contenida en el acta 28 guión 2019 el comité de compras y contrataciones de la junta central electoral adjudicó el día 11 de septiembre de 2019 un contrato por un millón 302 mil 713 pesos con 10 centavos para la distribución de las dietas bajo el procedimiento de urgencia qué urgencia está caramba qué urgencia en las primarias del próximo domingo 6 de octubre participarán en las mesas y recintos 4 mil 75 técnicos 450 supervisores 4 mil 75 facilitadores 48 mil militares y 36 mil 860 que incluyen los cargos de presidente secretario primer vocal y segundo vocal en estas primarias el pld inscribió 490 precandidatos a alcalde 613 a diputado 646 a director 5 a presidente 3080 a regidor 97 a senador y 1782 a vocal mientras el prm inscribió 257 precandidatos a alcalde 236 a diputado 387 a director 6 a presidente 2337 a regidor 13 a senador y 1365 a vocal logística lista el director de elecciones de la junta mario núñez explicó ayer que todo está listo desde el punto de vista logístico para la realización de las primarias y que los días viernes 4 y sábado 5 de octubre serán instalados las últimas mesas en los municipios santo domingo norte santo domingo este y el distrito nacional toda la organización electoral que se requiere para el montaje de las primarias está ya en cada municipio y en el distrito nacional indicó núñez tras una reunión encabezada por el pleno de jueces de la junta junto a los secretarios de las juntas de las regiones norte sur nordeste y este núñez detalló que en el caso de la junta del distrito nacional la distribución de los materiales para la organización de las primarias a las distintas circunscripciones y recintos electorales se hará desde el almacén de la institución ubicado en las colinas también en santo domingo norte el suministro de maletas y valijas aún no se ha completado porque tuvieron que reservar un lugar alterno a escasas cuadras de donde se encuentra la sede este municipio para acoger los equipos asimismo la embajada de eeuu pide supervisar la embajadora de los eeuu robin bernstein manifestó al pleno de la junta su interés de observar el desarrollo de las primarias del pld y el prm del próximo domingo la funcionaria del gobierno estadounidense hizo la solicitud al presidente de la junta julio césar castaños guzmán durante una reunión cuya fecha no se especificó en la sede diplomática según consta en el acta número 28 guión 2019 y mientras tanto el fiestón sigue gastando los dineros del pueblo el pueblo